Hola, mi nombre es Daniela Valentini y soy pintora. Regresé en la Universidad de Chile y también me gané una beca para estudiar en la UCLA. Yo me dedico a la pintura, tanto haciendo retratos a pedido, como pintando cosas para vender, y ilustraciones, paisajes, animales, flora, fauna, en verdad lo que tenga en el momento ganas de crear. Mis materiales varían desde la acuarela, el acrílico, pero sobre todo en el óleo. Y lo que les quiero enseñar en estos cursos es pintar retratos. Cómo armar la pintura desde el primer momento, desde qué tela usar, cómo preparar la tela, cómo dibujar en la tela, y cómo ir armando los colores, haciendo las mezclas. Por lo que en esta clase les voy a enseñar un poco de teoría del color y les voy a mostrar todos los materiales que yo dispongo, pero que ustedes pueden elegir comprar o elegir su marca favorita para hacer los retratos, en este caso, hacer en base a foto. Aquí les tengo un ejemplo. Yo uso una tablet. Primero que nada. Ay, que él brilla. Porque así no gasto tanto papel en imprimirlo. Pero, de repente, cuando son tamaños muy grandes, es necesario cuadricular alguna imagen para traspasar la tela y no perder tanto la proporción. La gente, con poco más de práctica, dibuja directo la tela con el pincel. Pero yo les voy a mostrar las dos formas para que ustedes elijan la que más les acomode. Como les contaba, yo les voy a enseñar a pintar en óleo. Los materiales del óleo que yo uso son, más que nada, Winsor & Newton. Y yo compro estos tubos grandes, porque como yo pinto bien seguido, salen mucho más a cuenta. Estos son de 200 ml. Y para pintar un retrato no necesitas tener muchos colores. Yo aquí tengo una selección de los colores que más uso. Que les voy a ir mostrando uno a uno. Porque tú puedes hacer las mezclas y con estos, que son 2, 4, 6, son casi 9 colores, puedes lograr todo lo que tú quieras mezclando. Y eso es lo que yo les voy a enseñar. El primero es, bueno, es un rojo más fuerte. Que yo lo uso a veces para tonalidades. Porque si ustedes se fijan en un retrato, en un rostro, las caras no tienen, no son, son planas. Tienen sombras, tienen luz, tienen tonos más rojizos, más amarillos, más blancos. Así que yo uso este rojo para ciertas tonalidades. El amarillo cadmio. También pueden usar un limón. El azul ultramar. Y el sierra tostada. Con estos dos, yo hago un negro óptico. ¿Qué es un negro óptico? El negro óptico es un negro que se arma con las pinturas. Porque no es necesario tener el tubo. Y la gracia de hacer un negro óptico es que queda más integrado en la pintura. Porque usando un poco más de café o un poco más de azul, puedes ir logrando otras tonalidades para lograr un fondo, como les decía yo, más integrado. Y no tan como un bloque negro como cuando viene en el tubo. Porque si tú después usas un poco más de café en las mezclas o un poco más de las otras mezclas, vas logrando tonalidades más naturales. Otra forma de hacer negro óptico es con estos dos, que es el Arzarin carmesí, en verdad, y el verde virilí. Estos dos también son muy útiles para negro óptico y yo los considero, los uso mucho para paisaje. Pero para ciertos rostros que son un poco más verdosos, este sirve mucho o para pelos y para hacer los contrastes más entretenidos. Está el Siena Tostada, que es como un café más rojizo, por así decirlo. Que este es muy bueno también para el rostro. Y el amarillo ocre, como verán, lo uso mucho. Que también es súper bueno porque es un amarillo que podrías hacer la mezcla con estos dos. Pero este decidí comprarlo porque así me ahorro un poco de tiempo. Yo uso harto esta marca porque vienen los tubos grandes y son muy buena calidad. Y tienen muy linda, muy buena pigmentación y duran años. Así que... Pero vienen también en tamaños más pequeños. Este otro, que es el Azul Stalo, yo creo que es uno de mis favoritos. Lo uso mucho para el cielo porque mezclando lo que hago es un azul ceruleo muy, 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 muy bonito. Lo otro que necesitan para pintar, bueno, la tela, pueden comprar una tela. Casi todas las telas vienen con el bastidor de madera. O, para practicar, les aconsejo comprar esto que se llama un cartón entelado. Los venden en librería nacional, la Piglópez o en telas atriles, que es ahí donde yo compro muchas telas. Porque también las hacen a pedido. La gracia de practicar en los cartones entelados es que son más económicos y te ocupan menos espacio cuando tú quieres ir apilándolo. También si quieres enmarcarlo, es cosa de enmarcarlo, comprar un marco prehecho y listo. Y los otros, a diferencia de los otros que tienes que mandar, enmarcarlo. Pero eso es opción personal. Y bueno, como les decía, hay telas de distintos tamaños, tú las puedes mandar a hacer. Acá atrás tengo una de 50 por 70. Esa de ahí atrás es un poco más grande, de un metro por un metro. Todo se va a acomodar dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Pero yo les aconsejo partir con unos más pequeños para practicar. Yo les voy a enseñar a hacer un retrato en este de tela, que es de mide 20 por 25. Y les voy a mostrar paso a paso. Lo otro que necesitan es medium. Yo les aconsejo medium sin olor. Porque el óleo de por sí ya es un poco más oloroso que el acrílico o la acuarela. Y el aceite de linaza y la trementina son bastante olorosos y un poco tóxicos. Así que el medium sin olor reemplaza eso y te ahorras los dolores de cabeza. Bueno, frascos para poner el medium que te va a ayudar a diluir el óleo. Especialmente para matar la tela. Que eso les voy a explicar en las de otra clase. Pinceles. Hay de distintas formas. Hay estos que se llaman espatulados. Que son muy cómodos porque pueden hacer detalles y puedes pintar a la vez a lo largo. Hay otros que son más redondos. Hay de distintos grosores. Y hay otros que son más pequeños como para detalles. No sé si se alcanza a ver. Para retrato yo uso mucho los pequeños. Pero como vamos a ir en macro. Siempre partimos en general y vamos a ir achicando y después vamos a ver los detalles y con estos pequeños más chicos que son... ¿Quién es el más chico? Desde el 05, 0, 0 o triple 0. Va a depender de la cantidad de detalles que tú quieras hacer en tu retrato. Para mezclar existen paletas de madera. Pero en el óleo es súper resistente así que limpiar esto igual quita alto tiempo y es un poco latero. Por así decirlo. Así que yo recomiendo estas paletas de papel. Estas paletas de papel. Son hojitas enceradas. Entonces la mezclas y ya cuando se secan sacas la hoja y la botas. Lamentablemente es lo más práctico. Pero se ha quedado un poco basura pero tratemos de reutilizar. Un paño para ir limpiando los pinceles que ya lo tengo bastante sucio. Bueno. Yo aquí tengo muchos más pinceles. Como verán voy separando los nuevos que estos son los más limpios. Que ya están. Que son... Se nota porque están más sedositas. De los usados. Que son estos de acá. Los pinceles de por sí tienen vida útil. No esperen que duren toda la vida. Yo sé que algunos se van a ir secando o se van a ir abriendo los pelos. Algunos me los quedo porque hay cosas en que no necesito hacer como tan prolijamente como paisaje o fondo. Y me los dejo para esas cosas. Pero después de un tiempo es necesario renovar. Espátulas. Yo les recomiendo usar la que más les acomode. Porque espátulas también hay de distintos tamaños y grosores. De hecho hay unas más grandes que después les puedo mostrar. A mí me acomoda esta pequeña porque usualmente hago retratos y como voy por pedacitos armo pequeños montones de pintura y no necesito tan grandes. Pero todo va a depender de la tela. Para eso es más grande tengo que hacer más pintura y voy a necesitar una espátula más grande. Las espátulas también sirven para pintar. Eso también es un toque personal. Hay gente que pinta pura espátula. Yo les puedo mostrar después un cuadro que hice con mucha espátula. Pero con el pincel tienes más control. Y por lo mismo hay distintas medidas de pincel. Mientras más grande es para más espacio mientras más pequeño para los detalles y por eso hay pinceles 0,5 o más chicos que se denotan aquí. Como ya les mostré. Bueno. Eso es con los materiales. Para cosas como más específicas yo tengo aquí esta herramienta que es maravillosa. Que si se fijan yo tengo los tubos ya usados bien aplastados. Y así no pierdo nada de pintura. Este es un estrujador que se llama de metal de tubo. Tú pones el tubo en medio usas la herramientita y lo aprietas. Sirve mucho para la pastelante también. Entonces resumamos. Necesitas la tela una paleta para mezclar y aquí tengo una bastante usada también. Los pinceles las pinturas la espátula un paño y el medio. Y con eso y si se fijan perdón me pica la nariz. Y si se fijan yo con estos podría no necesitar este rojo. yo con ocho colores puedo hacer color piel y un rostro entero. No necesito tener 50 colores al óleo. Después uno va eligiendo colores porque porque te gustan porque hay pigmentos que no puedes hacer como ciertos fucsias o ciertos verdes o cosas así. pero casi todos los puedes mezclar. Así que ahí les voy a ir mostrando. Atentos. Con estos colores les voy a mostrar cómo hacer ciertas mezclas pero primero les voy a hacer una demostración de una rosa cromática. La rosa cromática muestra cuáles son los colores primarios. Los colores primarios son el amarillo el rojo y el azul. Amarillo, rojo rojo y azul. Y con estos tres colores por algo se llaman primarios puedes hacer todos los demás. Los secundarios. Y por lo mismo no necesitas tener 600 colores para lograr hacer ciertas cosas. Todo va a depender los tonos del si tiene más blanco o más negro y si mezclas con cierto con este amarillo o con un amarillo más cadmio. Pero ahora les voy a ir mostrando la base. Se los voy a mostrar para acá al ladito. Ah, otro punto importante es el blanco. El blanco es uno de los colores que más se usa en el óleo. Yo de hecho este es el que más gasto y yo compro este que se llama Griffin Alkin porque me ayuda a que se seque un poco más rápido el óleo. Vamos a partir haciendo una pequeña demostración de los colores primarios y de los secundarios. Se les llama secundarios porque son la mezcla de los primarios. Otra cosa importante es limpiar bien el pincel o sea la espátula entre mezcla y mezcla para que no haya como que no se ensucien. El amarillo con el rojo crean un naranjo. el amarillo con el azul un verde y el rojo con el azul van a crear un morado. probablemente aquí se vea más oscuro porque el azul ultramarino es bastante intenso pero este color se va a avivar con un poquito de blanco. Con el blanco van a lograr distintas tonalidades de color. Por ejemplo este van a ver que queda como un moradito un lila. esto es como la base de los colores pero hay otro rojo que es el que yo les hablaba que es más carmín que si ustedes lo mezclan con el amarillo por ejemplo va a quedar otro tipo de naranjo ¿se fijan? Así que al final todo va a ir dependiendo del tipo de rojos o azules que compran pero yo siempre les voy a recomendar que partan con el carmín porque con ese y el viridio van a lograr un negro óptico.